Erick Aibar, un año muy importante porque se reunían los tres menores otra vez y además desde los entrenamientos dijiste que este año iba a ser o iba a estar la gloria nuevamente de los Tigres del Liceo y así lo sentiste, muy especial este año Un especial muy, muy, muy grande, gracias a Dios buscamos el campeonato y nada, le damos las gracias primero a los muchachos, a todos, a las gerencias que se portaron como son y hoy en día la tiene su corona Erick, ¿qué cambió después de que el escogido empató la serie a tres juegos? Ustedes tenían que estar motivados porque las cosas podían terminar bien, pero también mal ¿Qué cambió en ustedes? No cambió nada, no había presión, todo el mundo estaba no jugando la pelota como somos y gracias a Dios, eso fue lo que hicimos Está frío, está frío Un poco Bueno, entonces un mensaje, ¿a quién dedicas esta victoria? Un mensaje para todos los seguidores del conjunto azul A los fanáticos, que son de uno, lo amo a todos Pupilo, dile algo a la fanática ¿Qué dice Pupilo? ¿Qué dice? Oh, muy feliz, muy contento, ya tú sabes, con este campeonato, esperándolo hace rato y a gozar para Margarita a todo el mundo ya Erick, felicidad, felicidad, felicidad Gracias a ustedes Te vemos con más